Estamos en Phoenix, no conocemos como conocemos sonidos. Sin embargo sabemos que Sonora tiene características peculiares aquí en Arizona. Vamos a ver cómo las descubrimos y para eso aprovecharemos las redes sociales. Les preguntaremos en nuestra cuenta de Instagram cuáles son los 10 lugares que me recomiendan visitar. Tenemos hasta las 5 de la tarde. En este momento voy a subir esta dinámica y veremos qué es lo que pasa. Mi gente, ya está arriba lo que viene siendo este tipo de encuesta, este tipo de pregunta para que la gente me oriente. Yo en Sonora realizo esto, por eso los videos que hemos grabado como este han salido de la mejor manera. Hacemos un scouting, sabemos lo que vamos a grabar y lo que vamos a transmitir. En este caso como no conocemos Phoenix, como no conocemos Sonora, sin embargo vamos a aprovechar las redes sociales para eso. Por ejemplo cuando venía para acá, para Phoenix, vi estos lotes gigantes de algodón. También vi un criadero de avestruces que me hubiese gustado filmar pero no sé ni quién es el dueño. Ahora con este apoyo pues vamos a ver qué es lo que puede pasar. Pues vamos a ver quién contestó y qué contestaron. ¿Cuáles son las recomendaciones? Parque Pápago, Lago Tempe, Bass Pro Shops, Las Cabelas, The Loading Cruise in South Phoenix, disculpenme. The Farm and Show Mountain, Río Salado Park, Vete para Sedona. El pueblito de Cabe Green, el barrio de los mexicanos, los vaqueros mexicanos que hay allá. Westgate, Cerro de las Antenas, Guadalupe en el sur de Phoenix, Arizona Center, South Mountain, una cuadrilla de migrantes trabajando. Bien chingones. Eso es lo que la gente quiere ver. Ya me hicieron otras llamadas personales también y tenemos como 5 o 6 locaciones a las cuales ir a visitar. Acompáñenos, mi gente, a conocer Phoenix y cómo es que Sonora se impone aquí en Arizona. Mire mi gente, qué curioso del mundo, qué diferente es. Aquí en Phoenix todo es de código. Tenemos que estacionarnos en este estacionamiento, cobran 2 dólares, pero no podemos pagárselo a alguien, no existe alguien. Entonces mi viejo aquí se va a conectar. Ahora, para hacer la carga más liviana, vamos a rentar unos patines. Que no te lo renta una persona, te lo renta también una app. Nos vamos a meter a la app y vamos a rentar 4 patines. Nos vamos a menear en patines por todo lo que viene siendo este río. ¿Cómo la ven? Para andar en estos vehículos, pues vamos a descargar la aplicación BIRD. ¡Gracias! 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 La de ganar aquí, es que el peatón significa mucho. ¡Gracias! ¡Voy con car! ¡No, no hay!" ¡Meñones que harán limpio de trabajo. ¡Meñones que harán limpio de trabajo. ¡Meñones que harán limpio de trabajo. ¡Vamos, vatamos! Música Señoras y señores, aquí estamos en Phoenix Estamos en el lago Tempe O Timpi, Tempi Y aquí andamos con estos caballos de acero Que nos permiten hacer el recorrido Que vamos a realizar ¿Qué bonito está el lago no compa? A toda Viejo, está bonito Está bonito paisaje Bien bonito está Nos quisimos echar la vuelta por aquí Nos habían dicho que había una reserva de bisontes Pero eran caballos de acero Bonita experiencia compa Una vida diferente Una vida Muy tranquilo se ve Sí, muy tranquilo Y esta accesibilidad Pues ahí nos viéramos caminando He hecho bolas, he hecho locos Así es Ahorita vamos a ir de aquí A unos restaurantes Que queremos Las palabras en el agua Dice ahí Las palabras en el agua Pues acompáñenos a mi gente A seguir conociendo un poco de Phoenix ¿Qué nos puede decir de eso? ¿De qué compa? De ese jale ¿De qué? ¿Del agua? Sí ¿Qué te puedo decir de acá? No me voy a meter compa No Ando agripavo Agripavo tiene que cuidar Así es Saludazo Como que le agarré de amor al potro Pero mira mi gente Hay muchas cosas Para divertirse Por acá Están esas lachas Que yo nunca las había visto En mi vida Y Están estos callas Están aquellos patos De forma de moto Bueno Hay con qué Para divertirse Por allá Tenemos que pagar Si queremos entrar Pero vamos a ver Los patitos Como acá no está Qué chulada Phoenix ¿Qué dice mi gente? Pues miren Aquí seguimos recorriendo Lo que es Phoenix Arizona Y estamos aquí con el viejo Edgardo Nuña Aquí andamos en la finiquera Gracias viejo Por echarse la vuelta Para acá Para el rancho Casi nadie Mi compa Desde los mochis Vino con un sueño Aquí anda Rompiéndola En lo que es la finiquera ¿Cómo lo ha tratado Phoenix compa? No Pues gracias a Dios Que bien Bien macizo La verdad Que desde que llegamos Uno llegó Batallándole como todo va Pero la neta Que pues Gracias a Dios Nos ha ido bien Y hemos triunfado Y seguimos soñando Para hacer más cosas Así nomás Compa Si yo le preguntara Qué es Phoenix En el sentido Que se le viene a la mente Las tres primeras cosas De Phoenix Pues el 602 Que me había inventado Que yo digo siempre El 602 raza Porque pues Aquí fue donde Yo la neta Siempre me gustó La música a mí Pero aquí fue donde Me hice músico Pues la verdad Y la verdad La gente aquí Ya cuenta que andas en México Pues aquí Aquí ya vemos Más mexicanos Que todo Así nomás Y es una chulada Aquí la verdad La raza Santa Madre No todos Pero la mayoría Así somos Así nomás Cada quien vibra En la frecuencia Que desea Mi gente Y recuerden Que el agua Siempre busca el nivel Aquí con el viejo Traemos varios proyectores Y ojalá Y todos Saludazos Desde Phoenix Dígame Anda pisando Casi nada El viejo Ya que Como iba a venir Usted Me puse las botones También Para poder Aparecidas No cualquier botón Una botón exótica Hecha No sé Si los mochis ¿Dónde fue? No sé Bien Pero la compré Los mochis Ahí Una mochila Así nomás Está bonita Esta es de estilo Chihuahua Algo exótico Pero bueno Ahí nomás anda Seguimos conociendo Un poco De Phoenix Arizona Mi gente A lo que es Que cosa Como para que es aquí El downtown En el centro Algo bien pues Lo mejor de Phoenix Ándale En el sentido De que aquí está El Chucky ¿Me entiendes? Aquí está la pesada Uno voltea para arriba Y allá ve Encino Y ve Pino Y ve Dragunia En la sierra Le voy a contar Algunas de Rancho Como para que Para acá Purita aquí Había un amigo Ahí Tata De un camarada De Nachito Benítez Y él era de Banami Y se rumoraba Que la gente allá Era poco mentirosona Y el amigo este Echaba una mentira Muy grande Muy, muy, muy grande Y resulta que una vez Le contó así Estaban en manada Todos Mucha gente de sombrero Lucía la corona Blanca ahí Y resulta que llegó Y luego Ya llegó Furano Se va a echar una Verá Y se la echó ¿Cuál? ¿Cuál que vas a contar ahora? Venía medio raspadón así Lo había adueñado Un mesquita Y ven el caballo ¿Qué te pasó? No hombre Me corretió un león ¿Cómo que lo corretió? Un grandote león Era una zarpadona Tiraba Ah sí No te comió No me comió ¿Cómo le hiciste? Miraba allá en el salto Me encajonó Y el salto De una cascada Así que fue esto Para arriba Pero cae agua Bueno machine Y dice el amigo Que fue corriendo Y venía el león Y venía el león Quererme comer Hasta los ojos Me cerraba Allá me saboreaba La lengua Así Le metía machine El amigo Creativo Y resulta que Pues ahí en el salto Neta que Está altito Pues el salto Así como el edificio Ese Chorro para arriba De agua Y la gente Levantó ahí Como un edificio Pero era para que Se almacene el agua No me cuento Unos tanques Que lo dicen ahí en la ciudad Y venía el león Compá Entonces salí corriendo Y me subí Por la cascada Dice como piola Así Y el león No me va a creer Que me siguió Por la piola así Del agua Como que hacía piola Y me siguió Así Te alcanzó No dijo Saqué la navaja Le corté el chorro Y se cayó el león ¿Entendieron o no entendieron? Mentiroso era el amigo Oiga Nomás quería recordarle Que estos edificios Me transmiten Esa cascada Que andamos En la finiquera Mi gente Con un talentazo Personalidad peculiar ¿Qué nos puede contar aquí De fin y de usted compa? Aquí andábamos Aquí fue la ciudad Donde nos hicimos Bueno Desde chiquitos Ya sabíamos Lo que queríamos ser Cantantes Y andar en la música Pero aquí fue donde empezamos Aquí empecé a tocar la acordeón Aquí se dio todo Y pues gracias a Dios Aquí andamos todavía El 0-2 Mentado Ahí nomás ¿Cuál quiere que le echemos? Díjese la que Te saca el corazón Compa ahí Un saludo para el camarógrafo Oye para el viejo El Rudy Me pidió el Rudy Vamos a cantar Esta fue la que Esta fue la que nos dio Para adelante ¿Qué viene y qué va? Qué buenos carros trae Billete en la cartera Relajado Se la lleva Bien pendiente El celular Cuando hay que trabajar Al modo seriedad Y gracias a la vida Por esta oportunidad Pudiera cambiar El mundo y lo que hay Para el que hizo falta No fue fácil No estaba Pero estaba mi mamá No le voy a fallar A mi bendición ola Aquí con mis hermanas Juntos vamos a triunfar Saluditos mi gente Y seguimos aquí Conociendo un poco De Phoenix Arizona Yo voy para allá ¿Para la noche? Sí Para ahí Están tirando muchas barras ¿Qué onda? ¿Un reto o qué? ¿O le sacan? Caliente Pues una vez ¿Qué hubo? ¿Cómo va a ser? ¿Una lagartijas o qué? ¿Dejala al viejo? Pues él es el rey De las lagartijas Pero hay que ponerle Hay que ponerle más acá pues ¿Cómo qué? Ahí traigo una botella De vacanora ¿Dejala o qué? O sea Va a ser una lagartija Y un chorro de vacanora En caliente Pues mira bien Puedo hacer un trago chiltepín Hacemos una lagartija Hacemos un trago Lagartija Y un chiltepín Para ponerlo interesante Y la ropa adelante Así nomás Estilo film Así nomás salabero Así se va a hacer una lagartija Así que vamos a tomar El vacanora viejo Y así nos vamos a comer El chiltepín Me toco Y para dentro ¿Listo o qué? Listo Hálese pues ¿Vieron pues? Yo primero me aviento una ¿O qué? Pues avientas el reto Pues es una Es una vacanora Y chiltepín Así es Pues después de esta enchilada Que nos pusieron aquí Los viejos Con vacanora Y con chiltepín Nos vamos a ir a saludar A unos amigos de Phoenix Y ya vamos para el rancho Mi gente Ya vamos a regreso Porque tenemos que seguirle dando Con nuestras labores por allá Pero nada más veníamos A promocionar el chiltepín Y a ver Qué onda con esta plebada Que nos acompañan aquí En Phoenix Saludazo a toda mi gente De Sonora De Sinaloa Y de Chihuahua Y todos los pueblos unidos ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!